¡Baja confirmada! ¡Representan a la empresa! ¡Háganos sentir orgullosos! ¡Baja confirmada! 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 ¡Suscríbete! 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 Los enemigos han destruido su entorno de ataque Otro cadáver Radar de ataque relámpago enemigo detectado Lista para atrapar Perro de ataque Ataque relámpago enemigo detectado Atención, baliza de despliegue táctico enemiga activa Enemigo en la vía Atención, baliza de ataque Atención, baliza de ataque Insurgente abatido Atención, baliza de ataque Atención, baliza de ataque Abatido Atención, baliza de ataque 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 Atención, baliza de ataque